¿Qué tal Francisco? Buenos días. ¿Me escuchas? Francisco, revisa tu chat, por favor. ¿Qué tal Francisco? Si tienen aquí todos sus micrófonos, este, me pueden, pueden hablar para que los pueda yo escuchar un poco. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No escuchas Francisco? ¿Nada? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchan? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos. Bueno, nada más me confirman ahí por el chat, por favor, si cualquier duda me la quieren realizar ahí, mientras vamos explicando la clase. Ok. ¿Sí estamos entonces? Perfecto. Ahí intenta decirme algo. Francisco. Bueno. Bueno, tenemos problemas aquí con la. Bueno, vamos a comenzar. Bien. Eh, para empezar esta, esta segunda, perdón, primera sesión de estadística, yo creo que logran ver en la diapositiva que está proyectada. La logran ver, la logran visualizar y vamos a empezar hablando acerca de, de lo que viene siendo la estadística aplicada en la psicología. Yo sé que ustedes, de alguna forma, tienen experiencia en cuestión de estadística 1, que fue que la llevaron con, con el ingeniero Luis Fernando. Entonces, estuvieron analizando y viendo ciertas características de algunos patrones en cuestiones de gráfica de barras, en cuestión de polígono de frecuencias y todas estas cosas que fueron haciendo para poder identificar cada uno de los datos, ¿no? Que iban analizando a partir de, 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 de ciertos, de ciertos casos de investigación para poder conformar, digamos, una, una cimentación o una estructura estadística para realizar cualquier análisis, ¿no? Que tengamos que elaborar. Puede ser, por ejemplo, en cuestiones de, de estadística, por ejemplo, niños con TDAH, con problemas de, de déficit de atención, ir haciendo muestras y, y cada uno de estas de, de forma particular. Hola. Bueno, para lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a ver por qué es importante la estadística, por qué es importante estudiar la estadística. Y si ustedes observan aquí hay dos puntos que a mí me parece muy perfectos, que son, la estadística es una ciencia con bases matemáticas que se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de datos, ¿sí? Que nos permite entender de manera más clara un fenómeno determinado, tanto del campo de la psicología, como de otras ramas de las ciencias formales y empíricas. Cuando se realiza una investigación, los métodos de la estadística nos permiten conocer la causalidad y obtener una conclusión sobre el efecto que algunos cambios en las variables independientes tienen sobre las variables dependientes. Esto de las variables lo vamos a ir analizando paso a paso. Por ahora quiero que entiendan que la estadística es muy importante para poder hacer cualquier tipo de análisis que implique algún cálculo numérico. Por eso pusimos aquí, es necesario que los psicólogos en formación desarrollen la competencia para leer, comprender, analizar y criticar los resultados descriptivos de las publicaciones científicas desarrolladas en la disciplina psicológica y con otras disciplinas, las cuales en su gran mayoría utilizan como método de análisis para sus datos, procedimientos, estadísticos. Bueno, lo primero que vamos a partir acá es que la estadística que ustedes llevan. Esa estadística es la estadística descriptiva. Esa es la más, la más importante que ustedes tienen que analizar. ¿Por qué la descriptiva? La estadística descriptiva es la parte de la estadística en la que nosotros podemos deducir en base a los resultados que obtengamos de un análisis, ya que trata solamente de describir y analizar un grupo de datos dados. Los cuales se representan con tablas, gráficas, cuadros e índices. No realiza inferencias y por tanto no tiene conclusiones a partir de un grupo mayor de datos. Es decir, en la estadística descriptiva no podemos concluir o deducir algo y decir, ah bueno, en base a mis datos, esto es esto. No. No porque solamente estamos haciendo un análisis de tendencia. Es decir, si yo quiero saber de 20 niños que tienen un peso de entre 30 kilos a 60 kilos, entonces yo puedo saber de los datos que ya conozco, cuál es el dato quizá que más se repite, cuál es el dato quizá, qué tan separados están los datos unos de otros. Eso es lo que viene siendo la estadística descriptiva. Pero yo no puedo sacar un resultado, es decir, yo no puedo deducir algo a través de mis análisis. No, porque eso no es la estadística que vamos a analizar. Nosotros es la parte descriptiva. La parte inferencial, la otra parte de la estadística, es la que se llama estadística inductiva, ya que trata bajo las condiciones las cuales tales inferencias son válidas. Es decir, aquí sí podemos nosotros inferir sobre un resultado. Al no poder estar absolutamente seguros de la corrección de tales inferencias, con frecuencia se utiliza el término probabilidad en las conclusiones. O sea, qué tan probable. Vamos a suponer que el día de hoy llueve, pasado mañana llueve, de aquí en una semana más llueve, un lunes, puede ser un miércoles o puede ser un jueves. Si yo empiezo a hacer mi análisis estadístico, puedo yo analizar o calcular la probabilidad de que otro día va a llover. Es algo imposible de realizar. Sin embargo, estoy infiriendo sobre un resultado. O sea, puedo deducir algo. Entonces, ahí estamos aplicando un poco de estadística inferencial, porque me baso en la probabilidad. O sea, es probable que llueva, más no me asegura que vaya a llover. Entonces, yo tengo que basarme más bien en estos tipos de datos para poder empezar a inducir sobre un resultado. ¿Sale? Esa es la estadística inferencial. Esa es la estudia más los científicos, los que estudian más ciencias aplicadas. Porque ellos tienen que sacar la probabilidad de algo, de un suceso, de una repetición. ¿No? En cambio, la estadística descriptiva, no. Aquí nosotros vamos a analizar solamente los datos que ya tenemos, más no podemos inferir en el resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la parte que tenemos nosotros que analizar. Bueno. Los elementos de la estadística, yo creo que esos elementos los alcanzaron ustedes a ver con el maestro Luis Fernando. Y en esos elementos nos vamos a encontrar con lo que viene siendo la población o el universo. ¿Sale? Las variables que pueden ser continuas o discretas y los tipos de datos. Si analizamos, por ejemplo, vamos a analizar acá que se define, vamos a ver la primera, la parte que es de población o universo. Se define como la fuente de observación, vean, o medidas que describen detalladamente a un conjunto de individuos u objetos. Si se considera una investigación sobre la preferencia de los lectores para un determinado periódico, la población consistirá, consistiría en todas las suscripciones de los lectores. Si se observa el número de automóviles que circula y que no circulan en la Ciudad de México en un día determinado, entonces la población estaría constituido por el número total de automóviles. Es decir, la población es lo que vamos a estudiar, en pocas palabras. ¿No? Es todo aquello que vamos a estudiar. Estas poblaciones, bien puede ser una población finita o una población infinita. La población finita es aquella que consta de un número finito de elementos. Por ejemplo, la fabricación de todos los televisores por una industria en un determinado turno de trabajo. O sea, esto vendría a ser una población finita. ¿Por qué? Porque la conozco. Y una población infinita es aquella que se me va a dar de datos que yo no puedo ni siquiera imaginar. Un ejemplo de ellos es la que consta de un número infinito de elementos. Por ejemplo, aquella que se forma con todos los posibles sucesos, pares e impares, en tiradas sucesivas de un dado. Es decir, yo puedo analizar si 10 personas tiran el dado, estas 10 personas van a obtener diferentes resultados. Y por cada vez que lo hagan, voy a obtener diferentes y diferentes resultados. Entonces, es una población infinita si es lo que quiero analizar. Porque nunca voy a saber o deducir cuánto es lo que va a obtener cada una de las personas. A diferencia de una población finita. La población finita la conozco. Por ejemplo, la fabricación de todos los televisores por una industria en un determinado turno de trabajo, el fabricante las conoce. El dueño las conoce. Entonces, hay que tenerla eso en cuenta. Bueno, en los otros datos de los elementos, tenemos lo que viene siendo la muestra y lo que nos interesa a nosotros, que son las variables continuas y las variables discretas. Bueno, para la muestra, la muestra se define así como el conjunto de observaciones que representan la totalidad, las características, a examinar en una población. Así, una muestra contiene un conjunto de elementos de la población a la que pertenece. Entonces, la muestra, ¿qué es la muestra? La muestra viene siendo una parte de la población. Es una parte de la población. Es decir, si estoy analizando cuántos autos se fabrican cada año, yo puedo decir enero. Entonces, me estoy yendo en algo particular. Me estoy yendo a una muestra de todos los 12 meses. Entonces, ¿la muestra cuál va a ser? Enero, febrero, marzo. O sea, voy a dividir esa población en varias muestras. Yo puedo saber, por ejemplo, una empresa puede deducir en qué fecha se venden más autos. Pero para eso necesita hacer una correlación de todos los datos en el año y empezar ellos a decir, ah, bueno, mi muestra. Junio, julio. Junio o julio se venden menos autos. Ah, bueno, ¿por qué? Ah, bueno, ahí se empiezan a analizar todos los datos estadísticos. Las tendencias. Bueno. Las variables. Las variables son cantidades a las que se asigna un número ilimitado de valores estadísticos. Las variables se identifican como continuas o discretas. Las variables continuas es aquella que puede tomar cualquier valor entre dos valores dados. Es decir, se puede adquirir valores enteros, decimales o fracciones. Toda variable contiene un límite inferior y un límite superior. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a hacer ya datos. Empecemos a hacer un análisis, por ejemplo, de un grupo de niños que tienen problemas con el déficit de atención. Y podemos ir haciendo qué rango hay. O sea, en qué edad, por ejemplo, a lo mejor a los 5 años, a los 8, a los 9, se presentan más casos. Bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Necesito una población. Los que voy a estudiar. Tengo que hacer mi muestra. Tengo que sacar por cada edad. ¿Qué está pasando en cada edad? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo lo detecto? Bueno, todo esto forma parte de las muestras, la población, las variables. Como son niños, no los puedo decir, es que es un cuarto de niño. No, yo estoy diciendo un niño, un entero. Entonces, habría que ver si esa variable es entera, es continua o es discreta. Aquí Faisi lo dice. Las variables continuas. El cambio de peso en la mujer embarazada, por ejemplo. Este es un tipo de variable continua. Una variable discreta son enteros. El número de libros de un estante. ¿Cuántos niños hay en un salón? ¿Cuántos alumnos están conectados? Son variables discretas, variables enteras. Si voy a una tienda y empiezo a pedir arroz, azúcar y cada uno de cualquier insumo, yo voy a decir que son variables continuas. ¿Por qué? Porque las variables pueden ser un cuarto de azúcar, medio kilo de azúcar. Un cuarto de frijol, medio kilo de frijol. Entonces son variables continuas. Variables discretas, valores enteros. Yo creo que queda claro esa parte, los tipos de variables. Lo que es discreto y lo que es continuo. Bueno, ahora en la recopilación de datos, los datos son situaciones o hechos que se representan numéricamente y que de alguna forma forman parte de la vida cotidiana y otras que se encuentran en libros porque han sido recopilados anteriormente por otras personas. Por lo tanto, los tipos de datos pueden ser. Aquí tenemos dos recopilación de datos, dos clases o dos clasificaciones. La primera, los datos originales. Estos datos originales son aquellas que son recopilados por el propio investigador. Por lo tanto, son comprobables en forma rigurosa. Y los datos indirectos son aquellos que son recopilados de enciclopedias, libros de registro, sucesos grabados en audio y video, etc. Entonces, vean dos tipos de clasificación. Los datos originales, aquellos que son hechos por los científicos, por investigadores. Esos datos que nos pueden servir, es como si yo les decía, es que podemos suponer. En la Ciudad de México se presentan 25 niños cada, en una, vamos a poner en primaria, se presentan 25 niños con problemas con TDAH. ¿Cuál es la muestra? Son 300 alumnos. Ah, bueno, 25. ¿Quién lo dice? No, lo dice el investigador, un psicólogo profesional. Que hay 25 niños cada año, más o menos, una aproximación. Son de 25, a 26, a 27, pero la muestra se mantiene en 25. Ah, bueno, ¿cuál es mi población? Pues los 300 alumnos. Mi muestra, ¿dónde está el caso que estoy investigando? Entonces, esos datos son originales. Y si yo los voy a retomar por una tesis, por ejemplo, entonces estoy tomando datos originales de un investigador. Esos son los valores de los datos originales. Ahora, los datos indirectos son aquellos que son recopilados de enciclopedias. Es decir, los libros, ¿no? Hay personas que se dedican a escribir este tipo de casos. Bueno, yo analizo un libro, por ejemplo, problemas con síndrome de Down. Ok. Hay un problema de síndrome de Down. Empiezo a sacar datos. Y me dice, lo que pasa es que síndrome de Down, de tal edad a tal edad, pues, se ponen, por ejemplo, adoptan una conducta agresiva. Vamos a suponer. Ah, bueno. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Qué datos estoy observando? Bueno, son los datos indirectos. ¿Cierto? Esos son los datos que yo voy obteniendo a través de un libro, de una enciclopedia, o bien de algún libro de registro en alguna institución educativa. Entonces, esos son los datos indirectos. Y los originales son los hechos, como ya dijimos, hechos por algún investigador. Bueno, en esta cuestión, vamos a ver ahora lo que viene siendo el redondeo de datos. Entonces, esto es muy importante porque lo vamos a trabajar mucho. Vean. Esto lo aprendimos en algún momento de nuestras vidas. Incluso en la actualidad lo tenemos y lo llevamos así. El redondeo de datos es una técnica útil, ya que tiene la finalidad de reducir al mínimo los errores acumulados por dicha práctica. Sobre todo cuando la cantidad de datos es muy grande. Para redondear un número a cualquier cifra en particular, es necesario saber qué tan cerca se encuentra dicho número de aquellos que se localizan antes y después de él. Veamos cuatro ejemplos que están ilustradas en esta imagen. Y dice el primero, si se tiene el número 54.8 y se solicita redondearlo al entero más próximo, resulta que es 55. ¿Cierto? Debido a que el número dado está más cerca de 55 que de 54. Es decir, tenemos 54.8. El punto decimal, el primer término que es un 8, se aproxima más a que este se vuelva 9 o se vuelva 10 y este 54 se vuelva 55. ¿Sí? Eso es algo que lo sabemos porque de alguna forma lo aprendimos ya sea en la primaria o en la secundaria. ¿Sí? Entonces, el redondeo parte desde esta parte aquí, del primer decimal, va a depender de lo que la persona que les está pidiendo hacer el análisis les diga. Yo lo quiero redondeado a la primer décima. Ah, bueno. Entonces tenemos un dato con una décima. 54 enteros y 8 decimales. ¿Cuánto? Bueno. Si se tiene el número 127.83, vean que aquí tenemos después del punto, hay dos dígitos, el 8 y el 3. A estos dígitos, si nosotros vamos rigurosamente a las matemáticas, decimos que están los décimos y luego siguen los centésimos. Bueno, tenemos 83 centésimos. Como me está pidiendo, solicita redondearlo al número decimal más próximo. Ojo, estamos hablando de decimal más próximo. Con una décima, resulta que es 127.8. ¿Por qué ya no subió a 9 este 8? Porque 83 está más cerca. Aquí está más cerca de que quede como 83 a que suba como 84. Es lógico, ¿no? Tenemos un 3 aquí. Diferente fuera, si este 83 fuera un 85 o un 86. Ahí sí tendríamos nosotros que redondear este 8 a 9. ¿Sí? Porque estaría más próximo el antecesor, es decir, que el valor que está aquí antes del 8. Bueno, vamos a ver aquí, resulta que es 127.8, debido a que el número dado está más cerca de 127.8 que de 127.9. Esto es lo que comentábamos. Ahora, ejemplo 3. Si se tiene el número 6.472, vean ustedes que hay tres dígitos después del punto. El 4, el 7 y el 2. Tenemos décimos, tenemos centésimos y tenemos milésimos. Entonces, y se solicita redondearlo al número decimal más próximo con una centésima. Ojo, nos pide centésima. Es decir, décima, centésima. Si nosotros vemos que le antecede a este 7, es un 2. Sin embargo, el 2 está muy por debajo para que este 2 tenga un valor fuerte en el 7 y este aumente a 8. Entonces, lógicamente, aquí no podemos aumentarlo. Tiene que quedar así como está. Resulta que es 6.47. Si nosotros hubiéramos tenido 6.475, ese 5, sí podríamos nosotros redondearlo a 8. ¿Sale? Ahí sería 6.48. Pero como en este caso tenemos a 2, pues no podemos aumentar. Simplemente aquí tendríamos que truncar la cantidad y dejarla como 6.47. Debido a que el número de dados está más cerca a 6.47 que de 6.48, pues es como comentamos aquí, lo dejamos de esta manera. Si se tiene el número 91.8627, aquí tenemos décima, centésima, milésima y tenemos una diezmilésima de esta parte. Ahora, y se solicita redondearlo al número decimal más próximo con una milésima, resulta que es, vean que el último dígito es un 7. Y este 7 está más arriba del 5. Es decir, sí la podemos redondear a la cantidad de 3. Si lo logran ver, que sería 91.863. ¿Vale? Esta sí la podemos nosotros redondear a la cantidad más próxima. Entonces, aquí en estos cuatro ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que si el dígito antecesor es un número como 5, nosotros podemos empezar a redondear la cantidad más próxima que tengamos. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a poner 5.483. Esta es una cantidad. Voy a ponerlo así. Si nosotros observamos aquí, este 3, este 3 es muy, es un número muy pequeño, tanto que yo no puedo redondear esta cantidad. Si a mí me la pidieran así como está, que es décima, centésima y milésima, yo no puedo aumentar este 8, o sea, este 3, perdón, a otra cantidad más grande. O sea, aquí no subiría para nada. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es que si me lo piden en el segundo dígito, es decir, este es el décimo y este es el centésimo, entonces, yo aquí puedo decir, quito este 3 porque este 3 no es relevante, realmente no es relevante, pero este 8 sí es relevante para este 4. Entonces, yo puedo dejar esta cantidad como 5.5. ¿Sí queda claro ahí? Vamos a poner otro ejemplo. 2.75, por ejemplo. Por dos centésimas. Por dos centésimas, así es. Ahora, 2.75. Si me lo piden reducido a una décima nada más, ese 5 afectará en el 7, ¿sí o no? Sí, afectará en el 7. Por lo tanto, aquí tendríamos 2.8. ¿Sí estamos ahí? Ahora, tenemos, por ejemplo, 3.127. Por ejemplo, 3.127. Esta cantidad, este 7, sí afecta este 2. por lo tanto, yo puedo reducir esto a 3.13. De esta manera. ¿Sí estamos? Entonces, va a depender mucho de lo que la persona que está analizando el problema les diga hasta qué, hasta qué cantidad tienen ustedes que redondear. Pero por lo general, siempre se tiene que redondear a una décima. Eso es de la ley. Lo debemos nosotros analizar. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos una serie de ejercicios. Vean. En estos ejercicios, vamos a nosotros a sumar los datos. Vamos a sumar los datos que si ustedes logran percibirlos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son como 10 datos. Y estos datos los vamos a sumar. Si ustedes observan en la suma, yo puedo hacer esta suma de esta manera. en la opción A, de manera directa, es decir, sumarla así sin ningún, sin ningún detalle de los decimales, se suma tal cual es la unidad, 7.75 más 9.85 más 4.55 y así sumando cada una, cada una de las cantidades. Al final, la primera nos da 66.75, la segunda nos da 66.8 y la otra y la otra nos da 67.1. Uno está redondeado por los datos por exceso, otro está redondeado por el criterio del número par más próximo y el primero de forma directa. Nosotros aquí vamos a analizar, por ejemplo, qué es lo que ocurre al estar sumando cada una de ellas. y si nosotros analizamos, vamos a darnos cuenta de que en el inciso B se hace notar que el resultado es más exacto que el que se obtiene en C. O sea, es más exacto lo que se sumó en la parte B que lo que se hizo en la parte C. ¿Sale? Eso es algo que debemos darnos cuenta nada más en la cuestión de cómo se van sumando y redondeando las cantidades. Ahora, en el inciso A la acumulación de error por redondeo es mucho menor al aplicar el criterio del número par más próximo que antecede o consecuente el 5. Vean. Al final de cuentas el valor entero que a mí me interesa es el final. Si vemos en la parte A 66.75 si yo pidiera redondearlo a un número entero próximo este 7 o este 5 este .75 subiría lógicamente toda esta cantidad a 67. ¿Sale? 66.75 redondeado es 67. Si me voy en la línea en la parte de B 66.8 este 8 también afecta a este 66 y para redondear enteros esto es 67 también. Y para C tenemos 67 ya cerrado y este 1 no afecta en nada por lo tanto decimos que tenemos 67 enteros. Tanto en la primera en la segunda y en la tercera los datos exactos enteros nos dan 67. Ahora ¿Cuál es la que vamos a usar nosotros? La la que viene siendo la ¿Vale? el inciso el inciso A esta es la que vamos a ir trabajando nosotros es decir vamos a sumar tal cual ¿Sí? Esto se suma tal cual y solamente vamos a ir redondeando a partir de dos decimales o un decimal pero por lo general lo vamos a dejar en un decimal ¿Sale? Vamos a ir analizando por ejemplo algún libro de psicología donde se hagan estudios de algún caso en particular y vamos a ver cómo los estadísticos van ellos trabajando con las decimales si trabajan con dos trabajan con tres o trabajan con uno y por qué lo van elaborando de esa manera eso nos va a servir a nosotros para que podamos ir sacando nuestras propias conclusiones ¿Vale? Bueno por ahora si ustedes se acuerdan vamos a ver aquí tantito si ustedes se acuerdan en el grupo en WhatsApp les mandé les mandé lo que viene siendo un examen de diagnóstico no sé si lo alcanzaron a ver Son como cuatro preguntas ¿No? Sí son como cuatro preguntas y lo que van a realizar es los van a imprimir o bien lo van a pasar a una libreta o a hojas blancas y lo van a resolver ¿Sale? van a intentar resolver y una vez que resuelvan le toman una foto y me la envían al grupo ¿Sale? con sus nombres para que ellos lo tengamos ¿Sale? Si no lo suben a la plataforma que es como lo quiere la institución ¿Sí estamos entonces? Sí está bien ¿Sale? Bueno Los voy a dejar porque yo creo que ya está acabando aquí la Sí ya va a acabar de hecho Sí Profe Dígame Se lo enviamos a la plataforma también Sí por favor O cualquiera No en la plataforma porque lo van a analizar ellos Aquí en esta diapositiva las voy a subir también para que las analicen Está bien ¿Sale? Bueno Que tengan un bonito día chicos Igual Profe Buen día Buen día Buen día